Bueno amigos, estamos aquí con Dani todavía, Daniela Dávida, que nos va a hacer una pequeña recomendación acerca de un libro. Entonces, Dani, no sé si quieres mostrar el libro y nos quieres explicar brevemente de qué va ese libro. Bueno, les vengo a recomendar un texto, una historieta, que se llama Cosas que te pasan si estás vivo. Es un texto de Liniers. Ustedes han de saber, para los que lo conozcan, si no, esta precisamente es la recomendación. Liniers es un ilustrador que hace tiras cómicas, hace historietas y que básicamente se burla de la realidad. Entonces, esta tiene distintos textos. Por ejemplo, este es Macanudo 4, pero hay uno, dos, tres, cuatro y no sé hasta qué número. Y son historietas que hacen una sátira de la realidad a partir de personajes que él tiene, que han sido ya ahora tradicionales respecto a Liniers, o los que lo conocen ya irán, y si ustedes llegan a conocerlo, ya irán conociendo los personajes. Básicamente hacen burlas, se burlan de la cotidianidad del hombre y la mujer en cosas tan simples como el día a día. Entonces, a veces, si estás alegre, si estás deprimido, si no tienes trabajo, si no encuentras un tema de investigación en el doctorado o en la maestría, que estás peleando con tu tema, bueno, siempre habrá algo de lo cual reírnos y de lo cual identificar que, pues bueno, hay que continuar quizá riéndonos hasta de nosotros mismos.